¿Tendrá Jordan Love el talento y la madurez para guiar a los Green Bay Packers a playoffs? ¿Será la primera vez en casi 30 años que un coreback, no Aaron Rodgers o Brett Favre, tome el mando de los Packers en la jornada 1? El reto para Jordan Love es enorme. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, un saludo con gusto, con agradecimiento, con cariño. Viernes, cerramos semana y cerramos analizando equipo por equipo con los Green Bay Packers. Un equipo poderoso y es un equipo que a mí me decepcionó profundamente la temporada pasada. Porque Green Bay, la temporada anterior, jugó contra sí mismo, empezando por Aaron Rodgers. Caray, si te quitan a tu receptor Davante Adams y tú corebacks firmas un nuevo contrato de 150 millones de dólares, cuando llegó mayo a estas alturas, lo que debió hacer Aaron Rodgers fue entrenar con los nuevos receptores, con Romeo Doves y con Christian Watson. No lo hizo. El equipo arrancó tarde, arrancó mal. La defensa fue muy por abajo del enorme talento que tiene. Hubo lesiones, sobre todo la de Rich and Gary, que afectaron mucho. Y los Packers fueron un profundo fracaso la temporada pasada. Ni siquiera se metieron a playoff, perdiendo el boleto en la última jornada en su casa contra los Detroit Lions. Imagínese usted. Entonces, los Packers vienen de un año profundamente decepcionante. Pero eso ya es historia. Lo relevante es que se cierra el libro de Aaron Rodgers y se abre, ojalá, uno nuevo, el de Jordan Love. Y amigos, el reto es inmenso. Sinceramente, es muy grande y yo no me atrevo a decir que Jordan Love esté listo, que si pueda o que vaya a ocurrir. Honestamente, la veo muy complicada para el coreback de los Packers. Entonces, empecemos por lo siguiente. A ver, Jordan Love llegó a los Packers como primera de draft, sorprendente, de Utah State en el 2020. Y se enojó a Aaron Rodgers. ¿Cómo? ¿Reclutan un coreback? Pero si yo estoy aquí, me faltan al respeto. Y ahí empezamos, y ahí empezamos con todos esos dramas de quinceañera ofendida, maltratada o despreciada. Así actuó Aaron Rodgers. Y empezó un drama que acabó con su salida. Pero Jordan Love, amigos, prácticamente no ha jugado. A ver, el año pasado, Jordan Love vio actividad en cuatro partidos. ¿Ok? En cuatro partidos. En ninguno de ellos logró lanzar ni diez pas. En la suma de los cuatro partidos, completó catorce de veintiuno para ciento noventa y cinco yardas, un touchdown sin intercepciones. Darle lectura a estos números es hacerle al tonto. No es nada, no es nada relevante que nos permita tomar decisiones. Entonces, nos vamos al pasado. Pues Jordan Love no ha jugado. La mayor prueba que tuvo fue en la temporada dos mil veintiuno, cuando el año COVID, recuerdan, y todos los debates. Y cuando Aaron Rodgers empezó, sí estoy, no dijo estoy vacunado. ¿Cómo dijo? Estoy. Utilizó una palabra sinónimo de vacuna. Y luego resultó, no, es que yo nunca dije que estaba vacunado. Y total, pácatelas. Se perdió un partido. Ese juego que se perdió, que lo recuerdo bien, fue contra Kansas City, jugó Jordan Love. Y es la mejor prueba que hemos tenido de él. Fue hace dos temporadas. Y fue una prueba fracasada. Porque en ese partido, Jordan Love la interceptaron tres veces. Completó treinta y dos, treinta y seis de sesenta y dos. Mire que un coreback que debuta y el día de su debut lanza sesenta y dos pases. Híjole, obligado un poco de francés. No mames. ¿Cómo que sesenta y dos pases el día de tu debut? Treinta y seis completos de sesenta y dos lanzados. Solo cincuenta y ocho completos. Ok, sí, superó las cuatrocientas yardas. Muchas de ellas en tiempo garbage. Y acabó con dos de touchdown. Tres intercepciones. Mala presentación, señor Jordan Love. Entonces, tampoco hay muchas herramientas para juzgarlo de acuerdo a lo que ha hecho en la NFL. Entonces, nos vamos al Goalish. Y Jordan Love viene de Utah State. Y fue un sólido titular tres años en Utah State. Oiga, en tres años acumuló treinta y ocho partidos como titular. Que es muy buena experiencia. Y sus números, pues no están mal. En las tres temporadas acumuladas, el señor generó sesenta pases de touchdown. Touchdown, veintinueve intercepciones. Híjole, ese balance de college a mí no me impresiona. Su gran año, realmente su buen año colegial, fue el dos mil dieciocho. Cuando completó treinta y dos de touchdown, seis intercepciones. Sin embargo, amigos, aquí me viene una duda. A ver, Utah State. Amigos, Utah State es una universidad que juega en el Mountain West Conference. Es una conferencia de calidad media. No es la conferencia de Alabama, Louisiana State, Tennessee, Georgia. No es Texas Tech, Texas A&M. No es UCLA, USC, Penn State, Michigan State, Michigan, Wisconsin. No, no. No es ninguna de las grandes. Entonces, trascender en esta conferencia, pues sí te genera dudas. No quiero decir que quien venga de aquí no valga la pena. La mayoría de los corebacks salen de las grandes universidades. A ver, amigos, Joe Burrow, Louisiana State. Patrick Mahomes, Texas Tech, que se enfrenta a Texas, Texas A&M, Oklahoma, Nebraska. O sea, universidades de gran calibre. Los grandes corebacks, Jalen Hurts, Oklahoma, Kyler Murray, Oklahoma. Los grandes corebacks casi siempre salen de las grandes universidades. Ahora, de esta conferencia sí puede surgir un ejemplo, un talento. Le doy un ejemplo. Josh Allen viene de los Cowboys de Wyoming. Wyoming es una universidad que está en esta conferencia, pero poco se ve. A ver, ¿qué le quiero decir con todo esto? El bagaje que trae Jordan Love es muy difícil de interpretar. Yo no me atrevo a decir, con todo lo que le he leído del college, del sueño novato, del único juego como titular que ha jugado, que fue el que perdió con Kansas y que lanzó tres intercepciones, de lo poco que lanzó el año pasado. Con todo eso, yo no me atrevo a darle una lectura ni siquiera medianamente certera. Es todo un misterio lo de Jordan Love. Sí reconozco que el año pasado, en lo poco que jugó, se le vio más maduro, más listo, mejor preparado para la NFL. Ahora, amigos, como se los dije en el draft, Green Bay es un equipo de exquisita historia de corebacks. A ver, amigos, escucha el dato que le voy a dar. De 1993 al 2023, que son 30 años, ¿sabe cuántos corebacks titulares ha tenido Green Bay? Dos. Brett Favre del 92 al 2007 y Aaron Rodgers del 2008 al 2022. Dos corebacks en 30 años. El señor Jordan Love, cuando sea titular el primer domingo de septiembre próximo, va a ser el primer titular, no Favre, no Rodgers, en arrancar una semana uno desde que lo hizo Don Maykowski en el 1991. Yo me acuerdo de Don Maykowski, un cuate que sabe el pelo largo. Así que tipo Garden Minshew, más o menos. No bigotón, pero cabello largo, o sea, como muy old-fashioned, muy setentero. Así era Don Maykowski. Último coreback que jugó semana uno, no Brett Favre, no Aaron Rodgers. Es mucho tiempo. Miren, amigos, realmente Green Bay está en proceso de desarrollo de Jordan Love. No sabemos qué va a pasar. El coach, bueno, yo reconozco que Manda Flor ha hecho las cosas bien, tendrá que desarrollar a este muchacho. Y aquí vienen una serie de coaches que también son relativamente nuevos. El coordinador ofensivo, Adam Stenevich, está en su segundo año con los Packers. Y va a trabajar muy en coordinación. Green Bay tiene un coordinador de ofensiva aérea, que es Jason Braybill. Va a trabajar mucho con él y con el coach de corebacks, que es Tom Clements, que fue un coreback fracasadísimo en la NFL, pero que ha tenido muy buena historia de coach asistente en la NFL. Ellos tres, con Kellen Moore, Adam Stenevich, Jason Braybill y Tom Clements, son los que deben desarrollar a Jordan Love. Y cuando yo veo a Jordan Love y los Packers, pues veo un equipo interesante, con la fortuna de estar en la conferencia nacional, donde no están Mahomes, Lamar Jackson, Josh Allen, Joe Burrow, que es la jungla de los corebacks, el americano. En la nacional está más suavecito el rollo. Y sobre todo, si estás en la división norte, con lo pobre que se ve Chicago, con lo incierto que siempre es Minnesota, y bueno, con Detroit, que ahora sí, este año, siento yo, va a ser, por algo es el favorito de las mayorías. Entonces, la competencia le va a ayudar a Jordan Love. El equipo tiene armas, pero tiene más dudas que armas. A ver, la línea ofensiva es competitiva, es respetable, es buena, pero el tackle izquierdo David Aztiari ya demostró que no puede jugar una temporada completa. Fue el tackle izquierdo de Aaron Rodgers la segunda mitad de la era Rodgers en Green Bay, y tienen que cambiarlo, y no lo han cambiado. La línea ofensiva tiene dudas. Los corredores creo que yo, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Jordan Love es que Aaron Jones y AJ Dillon sean una máquina de 2,500 yardas por tierra, entre los dos, entre todo el ataque terrestre. Si Green Bay corre como creo yo que debe correr, le va a ayudar mucho a Jordan Love, porque Jordan Love no puede salir en la jornada 1 como salió contra Kansas City hace dos años, que lanzó 62 pases. Eso no puede ocurrir. A ver, un quarterback en la NFL que lanza 60 pases seguramente va a perder el partido. Esa no es estrategia, esa es escapatoria. Entonces no puede ocurrir eso. Que haya juego terrestre es lo primero que necesita Jordan Love. Y luego el grupo de receptores, pues amigos, Christian Watson se está desarrollando en Green Bay y creo yo que sí va a ser un jugador interesante. Antes de hablar de Christian Watson, déjame decir una cosa. Los Packers vienen de un draft en el que tuvieron 12 selecciones colegiales, incluidas tres selecciones en las primeras 50. Green Bay tuvo una primera y dos segundas. Escogió tres veces en los primeros 50. Esos tres de los primeros 50 tienen que ser dos titulares inmediatos y uno de rotación. Mínimo, mínimo, mínimo. Así tiene que ser. Y de los 12 jugadores del draft, caray, se tienen que quedar 8, 9, 10. Jugando titularidad, derrotación, 6, 7, 8 de ellos. Sin duda. Y miren que en Green Bay tiene un roster muy completo. Entonces me regreso al depth chart y a la ofensiva aérea. Jordan Love tiene que continuar el desarrollo de Christian Watson, que se está convirtiendo en un receptor de grandes expectativas. A ver, amigos, arrancó la temporada pasada y como le dije, Aaron Rodgers no entrenó el tiempo debido con los novatos, pues no había química. Y Christian Watson se hizo famoso en la jornada 1 por dejar caer de las manos un pase de touchdown contra Minnesota, pero de las manos, con la cara de enfadado de Aaron Rodgers. Eso fue al principio. Después, Christian Watson tuvo una segunda mitad de temporada sumamente interesante. En los últimos ocho partidos, Christian Watson tuvo 32 recepciones. Hubo una racha de cuatro partidos contra Dallas, Tennessee, Philadelphia y Chicago. Y escuchen los equipos, ¿eh? Dallas, Tennessee, Philadelphia y Chicago. En esos cuatro partidos, Christian Watson acumuló 15 recepciones de pase y 7 recepciones de touchdown. Solo en esos cuatro partidos. A ver, aquí hay un talento especial. No me aloco, no es el próximo de Mante Adams, pero haga usted historia. Green Bay es un equipo que desarrolla muy bien receptores del draft, selecciones intermedias. Segunda, tercera, cuarta. Así fue de Mante Adams, Jordan Nelson, Randall Cobb. Entonces, Christian Watson, todo apunta, va en el mismo camino. Y con Jordan Love tiene que consolidarse. Yo no me aloco tanto con Romero Dobbs, el otro receptor. Realmente los números de Romero Dobbs son respetables. Capturo casi el mismo número de pases que Christian Watson. Bueno, de hecho, uno más. Romero Dobbs tuvo 42 recepciones, Christian Watson 41. La diferencia fue que Christian Watson fue mucho más vertical. Promedió 15 yardas por recepción. Romero Dobbs 10. Christian Watson anotó 7 veces. Romero Dobbs 3. Yo no me aloco con Romero Dobbs. Pero, queridos amigos, aquí viene el secreto. Green Bay, en esas primeras selecciones de draft, tomó dos alas cerradas y un receptor. Y ese es un indicativo bien claro. Green Bay va a usar la formación de doble ala cerrada. Porque no solo tomó dos alas cerradas. Bill Musgrave y Tucker Craft tomó dos alas cerradas receptores. Y muy buenos. Este Luke Musgrave, el que reclutó en segunda ronda, es un cuate de Oregon State, de los Beavers, espectacular. El chavo mide 1.98, 1.99. Pesa 115 kilos. En las evaluaciones previas al draft, sorprendió su velocidad. Es tremendamente rápido. Fue de las alas cerradas más veloces en el draft. Y todo mundo cree que ahí está una de sus grandes ventajas. Oiga, si usted pesa entre 115 y 120 kilos y corre las 40 yardas en 4.61, algo tiene. Yo veo a este chavo. De colegial tuvo algunos años de lesiones. No trae números espectaculares. Pero lo que sí me llama la atención de Bill Musgrave es que en sus tres temporadas en los Beavers de Oregon State, su promedio de yardas por recepción fue muy alto. En el 2020, 15 yardas por recepción. 2021, 11.6. 2022, 12.9. 13. Una ala cerrada con estos números. Además, tiene una extensión de brazos muy larga. Los analistas decían, son casi brazos de basquetbolista. Entonces, aquí hay un talento alto, muy veloz, de muy buenas manos, que Green Bay lo debe explotar. Yo veo a Christian Watson, a Romeo Dobbs como receptores, pero veo una formación muy frecuente de doble ala cerrada. Porque además de Bill Musgrave, está Tucker Craft. Y Tucker Craft es casi la copia al carbón. Si Musgrave mide 1.98, este mide 1.95. Un poquito menos. Y pesa lo mismo, 115, 120 kilos. Y sus números son también sumamente comparables. El jugo en South Dakota. Sus números en yardas promedio por recepción, Tucker Craft, temporada pasada, 12.9. 2021, 11.8. 2020, 12.9. Los números de yardas promedio por recepción de una ala cerrada normalmente están a bajito de 10. Claro, en la NFL. El college es otra cosa. Y lo del college no se compara a la NFL. Lo sé. Pero estas estadísticas a mí me llaman la atención. Sí me gusta. Yo me imagino una ofensiva de los Green Bay Packers y digo, a ver, a ver, a ver. Abiertos, Christian Watson y Romeo Dobbs. Y espérenme, me estoy saltando a uno. Falta el receptor abierto. Green Bay tuvo, como ya le decía, una primera y dos segundas. Hablieron con el ala defensivo. Ahorita hablo de Lucas Bernays. Y luego vinieron las alas cerradas. En las dos segundas usó a Musgrave, el ala cerrada de Oregon State. Y luego el receptor abierto, Jaden Reed, que ahorita le platico de él. Y luego en la tercera, el otro cerrado, Tucker Craft. Jaden Reed es un receptor igual muy interesante. Lo primero que me hace voltear a verlo, pues es que llegó en las rondas donde Green Bay sabe desarrollar receptores. Este Jaden Reed es un jugador de un metro, un receptor de un metro ochenta y tres con velocidad, pero con muy buena producción. Es un jugador que con la pelota en las manos produce muy bien. De hecho, es un gran regresador de patadas. Yo le aseguro que Jaden Reed ya va a ser el regresador de patadas titular en despejes y en kickoff de entrada. Y sus números como receptor, la temporada dos mil veintiuno, dos, se lesionó, no jugó todos los partidos. Pero el dos mil veintiuno tuvo números bien interesantes. Entonces, capturó cincuenta y nueve pases, mil veintiséis yardas, diecisiete yardas por recepción y diez touchdowns en Michigan State. Una universidad del Big Ten que juega contra Michigan, contra Ohio State, contra Wisconsin, contra Indiana, contra universidades potentes. Estos números son bien interesantes. Entonces, Jaden Reed se mete a la rotación de Romeo Dobbs y Christian Watson. Bill Musgrave y Tucker Craft se combinan la titularidad o juegan formación de doble a la cerrada. Oiga, sí me gusta, sí me gusta. La neta, sí suena atractivo para los Packers. Tampoco me aloco. No significa esto que Green Bay Packers la pueda romper. Lo que Green Bay no tiene es un gran corredor receptor. Digo, Aaron Jones es lo mejor que tiene, no está mal. Cincuenta y nueve recepciones la temporada pasada, pero su producción es muy pobre. Son menos de cuatrocientas yardas. No hay un receptor, corredor receptor en Green Bay. Eso sí hace falta. Ojalá surja del campo de entrenamiento. Y entonces, amigos, con este ataque, la apuesta Jordan Law va a tener a socios que, como él, son nuevos y están en desarrollo. Vamos a ver qué pasa. Repito, yo no me atrevo a apostar ni al éxito ni al fracaso. Yo pago por ver, pero sí me parece interesante. Y del lado defensivo, amigos, Green Bay fue una profunda decepción el año pasado. Porque Aaron Rodgers juega a la ofensiva, no a la defensiva. Y el impacto negativo de un Aaron Rodgers que llegó tarde era obvio en el ataque. Pero ¿y en la defensa? Pasó de todo. Se lesionó a Rich en Gary. El perímetro no produjo lo que acostumbra con Russell Douglas y Jerry Alexander. Oiga, Darnell Savas es un safety que debe pelear por los mejores safeties de la liga. Y, sin embargo, yo no vi nada. Entonces, amigos, a mí me preocupa que Green Bay no haya jugado al potencial debido. Bueno, le doy un dato. En capturas de coreback, Green Bay logró 34 la temporada pasada. No está mal. Tuvo un jugador en doble dígito, que es el veteranazo Preston Smith. Nada más. Rich en Gary, que, le repito, estuvo lesionado, perdió casi la mitad de la temporada. Solo generó seis capturas. Kenny Clark, como tackle defensivo interior, era una amenaza. Bajó su nivel. A mí me desilusionó el trabajo defensivo de los Packers. Y el perímetro, que, le repito, tiene mucho talento. Permitió 22 pases de touchdown, que es una cifra buena. Que habla de los equipos buenos. Pero Green Bay tiene para mucho más. Muchísimo, muchísimo más. Y entonces, vamos a la primera selección global de draft que tuvo Green Bay. Que fue Lucas Van Ness. A ver, amigos, este chavo está en desarrollo. Todavía no es un producto listo para la NFL. Pero tiene unas proporciones bien interesantes. Para empezar, es un cuate de un metro noventa y seis. Un metro noventa y seis y ciento veinticinco, ciento veintiséis kilos. Él va al extremo. Él va a atacar corebacks. Si bien no tuvo grandísimos números la temporada pasada, tuvo solo nueve capturas de coreback, realmente viene solo con dos años del college. Es lo primero que se le cuestiona. Tiene poca experiencia colegial. Solo jugó el veintiuno y el veintidós. Y en el veintiuno tuvo cuatro capturas. El veintidós, nueve capturas. No son cosas espectaculares. Pero su físico, su velocidad, sus evaluaciones en el combine fueron espectaculares. Este cuate, si impacta como todo mundo espera que lo vaya a hacer, híjole, va a ser muy interesante realmente. Recordando que los Packers juegan defensa 3-4, tres frontales, cuatro linebackers, Lucas Van Ness va de linebacker exterior. Le van a dar rotación. Yo no sé si del lado de Preston Smith o del lado de Resson Gary. Quiero pensar que de Preston Smith, porque es un veterano, aunque como ya le dije, fue el que sí entregó las diez capturas de coreback la temporada pasada. Ahí le van a dar rotación a Lucas Van Ness. Y habrá muchas jugadas donde Preston Smith ataque por el centro en situación o vía de pase cuando disparas linebackers y en los extremos ataquen Resson Gary y Lucas Van Ness. Si esto funciona, si Van Ness tiene impacto inmediato y es un novato de siete, ocho capturas, va a ayudar mucho a que el perímetro suba su nivel. Porque, le repito, aquí Green Bay tiene... Jerry Alexander cobra entre los cinco corners mejor pagados de la liga. Debe entregar mucho mejores números. La temporada pasada a Jerry Alexander le completaron 60% de pases, permitió 572 yardas, no está mal. Permitió dos pases de touchdown nada más en todo el año, lo cual es fabuloso. Interceptó cinco, pero sobre todo pases desviados, bateados, que es la estadística que usted tiene que ver de un córner. Tuvo ocho, fue el líder del equipo, seguido de Russell Douglas, que tuvo siete. Ese par de corners tienen que subir su nivel, son elite. Miren, amigos, concluyo. Green Bay está en un proceso. Al salir Aaron Rodgers, por Dios, es como cuando se va Brady de Nueva Inglaterra. A ver, no se fue cualquiera, se fue Brady. Y vean los pases, ya van tres años y no la pegan. Ahora se fue Rodgers. Pero aquí ya hay un proceso que tiene tres años de entrenamiento, tres años de preparación y tres años de conocimiento. Con muchas armas nuevas. Este par de cerrados, Jalen Reed, el desarrollo de Christian Watson. Oiga, cuando Green Bay abra su formación, va a tener dos alas cerradas novatos, un receptor abierto novato y dos receptores de segundo año. O sea, de los seis jugadores, ninguno tendrá ni siquiera tres años de experiencia. Es un proceso que va creciendo. Yo no apuesto a Green Bay en este año. Siento que Detroit está un escalón arriba. Tiene más talento probado y comprobado. Pero vamos a ver. Ojalá me equivoque y Jordan Love sea la sorpresa. Cuando salió Jordan Love, no faltó el disparatado que dijo, se parece a Patrick Mahomes. A ver, no mames. ¿Cómo que a Mahomes? Tranquilos, quietos todos. Pero igual y me equivoco. Vamos a verlo. Va a ser muy interesante. Los Green Bay Packers de la mano de Jordan Love. Gracias por escuchar el podcast. Que Dios los bendiga. Abrazos y besos. Los quiero mucho. Que tengan gran fin de semana.